Soy un torcido para las autoridades Me andan buscando por los campos y ciudades Me ponen precio, me anuncian en los canales Pa' que me agarren, todavía están en pañales Soy un bacán, soy el rey de los disfraces Y ando con ellos en reuniones sociales Soy de los duros, me codeo con los grandes Por el despiste me buscan por otras partes A los países mando coca en cantidades Y es de la fina del baupés y del guaviare No tengo mulas ni camellos que la traguen Mi merca sale en servicios especiales Tengo mis rutas por el aire y por los mares Y por la faja me paso los radares Los que la meten es una familia grande Y al tío San también le gusta trabarse Los verdes llegan en maletas y costales Con plata tuerzo hasta los generales Y en los estados sobornos federales Compro polochos, compro tiras y rurales Soy un bacán, pero un bacán agradable Las buenas chicas me apetecen y me aplauden Tengo un harén y he de puritas verdades Que todo el día la pasan echando mi aire No tuve nada cuando solo era un infante Tan solo tuve frío, desnudez y hambre Hoy tengo lujo, me desplazo en finas naves Gracias al polvo tengo un poder envidiable Echo la bala si alguien quiere intimidarme No soy culeco, ni miedoso, ni cobarde Hasta la muerte tiene que respetarme Pues le doy plomo si es que pretende llevarme No soy culeco, niρο, ni верс ability No soy culeco, ni Chad, ni pobre No soy culeco, ni connectors No soy culeco, ni fundamentals Que el celular o no mirar De cuenta niarda llorandar Que el celular o no mi afín Te lo practicen y ссылan